La tradición de las posadas mexicanas llegó a Chile gracias a la Asociación de Mexicanos, que organizó una fiesta cultural en el sector oriente de la capital chilena. La actividad se realizó en el Patio La Rosa e incluyó, entre otros atractivos, la presencia de artesanos, puestos de comida típica mexicana y la participación de la cantante Maribel Salinas y el mariachi Querido México. Decenas de chilenos se congregaron en el lugar para conocer esta tradición mexicana. Tras los números artísticos en el escenario del lugar, los presentes encendieron velas y acompañados del mariachi recorrieron algunos puestos junto a dos actores que personificaron a María y José en su búsqueda de un lugar donde quedarse. La Asociación Mexicana en Chile y la Embajada del País del Norte realizan todos los años varias actividades para dar a conocer la cultura mexicana entre los chilenos, como por ejemplo el Día de Muertos, que cada año llama más la atención de los habitantes de esta nación sudamericana. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!